Pues sí, esta. ¿Alguna cosa más? Este documento. ¿Quién lo remite? ¿El equipo jurídico de quién? De la mujer de Juan Espadas. Al juzgado de instrucción número 6 de Sevilla. Dirigencias previas, para arriba, para abajo, tal. Y vamos a leer algunas de las frases, ¿verdad? Porque yo creo que son bastante significativas. Que con fecha 25 de enero de 2022, mi patrocinada, es decir, su clienta jurídica, y por tanto la mujer de Juan Espadas, ha presentado declaración ante la policía judicial en calidad de investigada. Curioso, ¿verdad? Esto lo envía el propio equipo judicial de ella. ¿Vale? O no se hablan, o alguien no se entera, pero lecciones de periodismo las justas, señor Juan Espadas. ¿Vale? De decencia y de moralidad ya ni se lo digo. ¿Vale? De corrupción sé que nos las podría dar. Porque su partido ha sido todo un ejemplo de corrupción en Andalucía. Pero que tenga las santas narices de decirle a una periodista infórmese mejor, infórmese mejor. Se lo voy a volver a leer. Que a lo mejor tiene usted algún problema de entendimiento. Que con fecha 25 de enero de 2022, mi patrocinada presentaba declaración ante la policía judicial en calidad de investigada. Investigada es lo que antes, antaño, se llamaba con la anterior norma, imputada, en el marco de las diligencias previas iniciadas al encabezamiento. ¿Vale? En calidad de investigada, no de elecciones de periodismo, señor Juan Espadas. De política tampoco, de moral lo dudo. De corrupción sí que las podría dar su partido, ya se lo adelanto. 682 millones de euros de boquete. Por cierto, una de sus jefas, la ministra en estos momentos de Hacienda, estamos en campaña de la renta, ¿verdad? La ministra de Hacienda, consejera responsable de Hacienda y con las competencias para pedir la devolución a todas las empresas de esos 682 millones de euros concedidos de una manera irregular, barra en muchas ocasiones, ilegal, ¿vale? No ha pedido la devolución del dinero. ¿Nos quiere usted explicar como altísimo cargo del Partido Socialista, señor Juan Espadas, o su mujer, nos quieren explicar por qué nos ha pedido la devolución? ¿Por qué se le ha privado y robado doblemente? La primera por robarle ese dinero a los andaluces. La segunda por no reclamar la devolución cuando tienen una sentencia a su favor. Es más, tenían la obligación de reclamarlo. Porque ese dinero no es suyo. Ese dinero es de los andaluces. ¿Por qué no han pedido la devolución? ¿Qué ligazón tienen con las empresas que recibieron ese dinero de los seres? ¿Dónde acabó ese dinero de los seres? ¿Se han financiado campañas electorales o no? Creo que tenemos todo el derecho del mundo a preguntárnoslo, ¿no? En el buen nombre del periodismo, quizás, señor Juan Espadas. ¿O no? ¿Por qué no han pedido la devolución? ¿Qué favores deben? Yo, de verdad, encima, lecciones. Pues mire, oiga, en calidad de investigada, qué curioso, el juzgado de instrucción número 6 de Sevilla. A lo mejor es que el juzgado número 6 de Sevilla forma parte de la confabulación judeofacha, tal, ¿sabes? Pues ya, aquí, como resulta que si te lees un periódico, eres fascista, pues a saber.